La actriz Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio, murió este sábado 2 de julio a los 74 años luego de que luchó contra el cáncer de páncreas. A través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Susana Dosamantes, de acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, la mamá de Paulina Rubio falleció a las 11 de la mañana en Miami. ¿Quién era Susana Dosamantes, mamá de Paulina Rubio? Susana Dosamantes nació en Guadalajara, Jalisco, México, el 9 de enero de 1948 y su nombre completo era María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Ruz Riestra. Comenzó su carrera artística a los 21 años, cuando actuó en la película Los Recuerdos del Porvenir, en 1969. Su segunda película fue Remolino de Pasiones, en 1970, y un año más tarde debutó en telenovelas, al tener una participación especial en la aclamada producción Muchacha Italiana Viene a Casarse. A Susana Dosamantes se le ha podido ver en exitosas producciones como Ana del Aire, Lo Imperdonable, Amada Enemiga, Eva Luna y, en años más recientes, Tres veces Ana y El Vuelo de la Victoria. Su destacada actuación como Rosaura Guzmán en la telenovela Morir para Vivir, de 1990, le permitió ser nominada a los Premios Tuinovelas de México, en la categoría de Mejor Actriz Antagónica. En total, Susana Dosamantes ha participado en más de 60 películas y en casi una veintena de telenovelas. Además, su labor se ha extendido hacia otras áreas, incursionando en obras de teatro con las que ha recorrido las ciudades más importantes de la República Mexicana. Música Música Gracias por ver el video.